¿Qué pasa chiquititos de Youtube? Ya estamos aquí otra vez en el mapa, dos embotellados Estamos otra vez con Dani, que ya ha crecido el arbolico Vamos a coger madera Pero esta no la trates, ¿vale? Que esto lo hacemos con carbón Y bueno chicos, en el último capítulo nos quedamos Bueno, voy a subir las escaleras, voy a poner de día para empezar Y bueno, pues me acaba de conectar alguien al script y acaba de salir, pero bueno Ya eso se queda grabado Y bueno, pues vamos a subir arriba chicos Hicimos unas escaleras improvisadas, aunque fuera Que bueno, pues Bueno, sí, vale, hizo Dani Y vale, voy a intentar transformar esto un poquito mejor Para que podamos subir todos Y quepamos, quepamos, sí, quepamos De verbo caber Vale, y así podamos subir, vale Pues vamos a intentar terminar las escaleras Y a ver si nos vamos a otra isla Porque esta ya me está hartando un poquito, ¿no? Es un poco cansa esta isla Vale, vamos a ver, no tengo hacha, pero bueno, da igual Vale, vamos a seguir trabajando Necesitaremos picos, eso sí Otra vez se me ha conectado otro al Skype, tío, estoy por lo menos desconectado, ¿eh? Bueno, estamos hablando por Skype Como ya os puse en la descripción del primer capítulo Que os lo dejaré seguramente en la descripción En el primer capítulo Eh, Dani y yo nos comunicamos por Skype Y bueno, pues estamos aquí en el servidor Que es de Dani, ¿vale? Eso sí hay que decir Y vale, uno, dos, tres Venga, estamos a punto Uy, 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 uy Que el agazo me ha dado Estamos a punto de salir ya de esta botella Nos iremos a alguna otra botella más especial O mejor, aunque sea Lo que sí que vamos a necesitar es bastante divertido Eso sí Porque para hacer los caminos y todo Nos va a costar la leche Vale, ¿ahora por qué no puedo poner bloques? Ahora, vale Y uno más Espérate, uno, ahí, vale Y bueno, pues estamos chicos Voy a hacer una, voy a hacer una chatío Estoy ya un poquito cansado de tanto Esperar para que esto Vale Bueno, pues espero que os esté Uy, uy, que el agazo Ahora, vale Espero que os esté gustando bastante La mini, bueno, miniserie Va a decir El minimapa este que estamos usando De aventuras Porque espero que os guste bastante Vale, pues ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que baúl? Espera, espera, espera Que estoy metiendo esto Muy bien Y ya, venga Tengo un hacha encima ¿Hay baúles arriba? Ostras, chaval Ya os he dicho que Según el creador del mapa Hay baúles Responds Hay de todo Ocultos por todas las botellas Y tenemos que encontrarlos Incluso tenemos que llegar al Nether Así que bueno Pues ya os lo imagináis, ¿no? Vale Estoy subiendo, tío Estoy arriba casi Subí Y no me dejas subir aquí, tío Espera Teniendo un hacha Y yo talando con la Ostras, es verdad ¿Qué hay? Espera, espera Que subo, que subo Que subo, que hay Ay, mi madre Ay, mi madre Diamante bruto Ay, mi madre Ay, mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Oh my god Oh my god Todo de diamante Dios mío Y el otro también está de diamante You found the secret room O sea, hemos encontrado Digamos La zona secreta, ¿no? Vale, pues Me voy a quitar Bueno, voy a usar estas también Hasta que se me gasten Y luego usamos las diamantes Bueno, ¿cuántos diamantes tienes tú, tío? Tengo uno Vale, tenemos 15 y 21 Que son 15 y 21 Son 36, creo que son Sí, 36 Y bueno, vamos a Vamos a intentar subir Hasta arriba, ¿no? Vamos a seguir subiendo ahí Eh, pues Uno Uy, me deja subir ¿Por qué? Lol, lol, lol Ahora vale Vale Y vamos a ¿Veis, chicos? Que ya hemos salido por el tapón Ahora sí creo que se puede subir, ¿no? No, vamos a subir ¿Veis que este es El supuesto tapón Que nos decían ¡Eh, lol, lol! Ah, vale El supuesto tapón ¿Qué? Ah, vale Bueno, ¿a cuál vamos? Vamos a esa, ¿no? A la que tiene el puntico Vale Ahora, ¿cómo? Sí, pues acaso voy a dejarlos, ¿eh? Porque Yo lo dejo Bueno, sí, lo dejamos en el de abajo Eh, que se me abre un cofre Vale Pero bueno, chicos Espero Uy, que te matas, tío Uy, que me matas también, tú Ala, ala, ala A ver, ¿en el de Ender mejor? ¿O no? Bueno, yo lo dejo Yo lo dejo en el de Ender Por si acaso Y bueno, chicos Espero, como ya os he dicho Que os esté gustando la serie Y bueno, pues vamos A seguir subiendo mapicas Y pale, y pale, y pale Y pale, y pale, y pale, y pale Eh, a ver, ¿sup? ¿Ahora por dónde hay que subir? A ver, ¿por qué? Está un poco mal hecha las escaleras Pero bueno Ya las mejoraremos Tío, es como si me escuchara doble Con tu micro Bueno, pero bueno Vale, pasamos, pasamos Vamos a hacer aquí una Un paseo así grande ¿Os acordáis de la serie de Skype Lo que hice? Pues va a ser algo parecido, ¿no? Digamos, un caminico Vale Estamos a puntito de llegar A puntito, a puntito Estoy tocando la puntita Ya estoy viendo la La La, ¿cómo se llama? La botella Y a ver si llegamos, tío Vale, creo que así Ya, ya lo sé Pero Las cosas que suena más Siempre molan Vale Así, ahora Sin soltar el shift Porque como suelte el shift Me caigo con todo el diamante O sea, sería una burrada Una burrada bastante Y me quedo sin dirt Yo flipo, tío Vale, muchas gracias Vale, voy a subir despacito Porque soy capaz de caerme Vale, pues Uy, que no puedo subir Bueno, voy a hacer una Pequeña escalera Que tengo cuatro de dirt más Y vamos a ver Cómo subimos Porque lo que no hay que hacer Es cargarse El cristal Eh, ¿qué me matas? ¿Qué me matas? Eh, lol ¿Qué me matas? Espera Vamos a hacer bien la escalera ¿Vale? Uno Ahora, dos Me he quedado sin dirt, tío Bueno, voy a usar Madera Que tenemos bastante madera, chicos No es que necesitemos mucha Pero bueno, vale Y bueno, este aquí no lo puedo poner Porque me cago en la hacha Me cago en la hacha ¡Ey, que me tiras, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! Tío, 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 tío Que me tiras, que me tiras Dios mío Necesito cuadrados Que casi me caigo Casi me mato, tío ¿Qué me he pasado? Vale Pues venga No, vamos por el medio, tío Bueno, sí, vamos por... Vamos a ir bajando poco a poco Porque esto es capaz de darnos... Ah, vale Hay que pasar por el medio Espera, que... No tengo comida Las setas... Es que necesitamos hongos también Para... Bueno, chicos Ya os dije que no había Que romper el cristal Pero como que... Es un poco difícil pasar Sin romperlo, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar... Quieras que no romperlo ¡Mierda! Me caí Vale Bien, bien, bien Podemos hacer... ¿Tienes bastante madera? Aquí hacemos comida Con los hongos y todo esto Hacemos bastante comida, tío Esto es lo que más me encanta, tío Los hongos y todo más ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Dani? ¿Dani? Pues... Ah, pues entonces no bajes Te cuidao porque como te bajes Te caes Y te comes una grande Pues tírame madera Así eso a la botella Y hago una mesa de crafteo rapidica Porque creo que no tengo madera No, no tengo madera Exacto Y hago comida Bastante comida Porque lo que más me gusta Es hacer madera Mucha madera Vale, voy a coger todas las setas Que he tirado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No te veo, mi amor Ya tú sabes Y si quito esta... Ah, me da dirt normal Amigo Amigo mío Ya lo pillo Y si lo quito con la pala de diamante Nada bien, me da dirt Tío, ¿dónde estás? Necesito madera Estoy en casa Vale, pues yo con la pala de diamante Le voy a poner aquí a quitar el micelio Que si quitas el micelio Me he dado cuenta que desaparece Pero bueno De igual Vale Vamos a hacer así Porque vamos a tener comida En cantidades industriales Con los hongos estos A ver... Uy, que lo ha bajado Vale Vamos a hacerlo chicos Vamos a seguir Vamos que nos vamos Voy a intentar quitar Aunque sea todo el micelio Oye, ¿habrá algún pasadizo secreto? No lo sé, voy a ver Vale Hay roca, eso sí Pero bueno, vamos a picar Al camino voy ¿Qué? Por el medio Que en el medio hay un agujero De hecho como una escalerica Me carga un poco de cristal Aunque fuera Pero bueno Vale Y sigamos para abajo chicos Cuidado, no te vayas a matar ¿Eh? ¡Oh! Redstone, redstone Pero para picar la redstone Se necesitaba No, ¿qué ha pasado? Eh, eh Había una de estas setas Y sin abajero Ah, ya Es que el medio está muy cerrado Vale, te cojo solo la madera ¡Qué padre! Vale, pues vamos a hacer Ahora mismo chicos Un par de cuencos Y pues vamos a seguir Con la... Con el mapa de aventuras este Y hacemos uno, dos Bueno, lo que le hace Uno, dos Y bueno No sé si estaréis muchos Enterados De la nueva snapshot Que están sacando de Minecraft Yo sí, me he enterado por ahí Hay que estar un poco cultivados, ¿no? Bueno Eh, ¿querías comida? Bueno, ya claro Como has vuelto a reaparecer No necesitas comida Vale, bueno Pues no sé si estaréis muy enterados De la última en Minecraft chicos Pero van a sacar Una nueva versión de Minecraft Eh La 1.4.5 Si no me equivoco Y bueno Pues espero Uy, voy a quitar Voy a ponerlo de día Que si no lo veo Pues espero que Lo arreglen bastante bien Que arreglen todos los bugs Me acabo de encontrar La pislazuli Redstone Me encanta esta botella, tío No, yo no tengo nada No, tengo Te he cogido solo la madera Justo, te paso por el medio Vale Vale, voy a intentar cargarme Toda la roca que hay aquí debajo Porque creo que hay bastantes minerales No sé Mira, hay carbón, sí Por fin vamos a tener antorchas ¿Y oro? Hay más oro 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 en cantidades Bastantes jartas Hay dirt Que la dirt La tenemos en todos los sitios Pero bueno Y vamos a seguir picando la roca Ten cuidado que como rompas el cristal Nos caemos al vacío, eh Oh my god Oh my god El vacío No veo nada Le meto al zoom y no veo nada Bueno, vamos a ver Sigamos Vamos a intentar Oh, oh Hay bedrock, tío Eh, la bedrock no se podía romper No, vale No se podía romper Bueno, pues ese será el límite, ¿no? Esto nos dice que no hay más Más profundidad en esta botella Que no... Eh, eh, diamante, diamante Oh my god Diamante 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 Por lo menos Por lo menos Y bueno, pues chicos Eh, vamos a... Bueno, ya están a punto de acabarse las navidades Ahora con reyes Se acabarán las navidades Y no habrá mucho... Mucho que poder subir Porque, bueno, pues Tengo colegio, ¿vale? Voy a acabar este año cuarto de la ESO Menos mal Tengo ganas de irme ya del colegio No quiero madrugar, por favor Creo que tengo... Vale, tengo todo petado Toma, te voy a dar comida, Dani Que tengo mucha comida Tengo comida en cantidades industriales Toma 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 Son estofados Esto te da un mogollón de comida Yo es que estoy petado a piedra Tío Y bueno, chiquito, como se está diciendo Ahora va a empezar el colegio y demás Y pues Voy a seguir subiendo un vídeo diario, ¿vale? O lo voy a intentar al menos Y pues No... No digo que vaya a dejar de subir Pero, bueno, pues No voy a poder subir Live streamings entre semana, ¿vale? Los fines de semana sí que sí Como siempre os prometo Subiré Slenderman Que toca el de este fin de semana Dentro de poco Y pues Espero que os guste Como empezamos el año Porque lo hemos empezado bastante A lo grande, ¿no? Un nuevo juego Un mapa de aventuras Yo creo que Tenemos gustos para todos, ¿no? Para los que quieren Minecraft Para los que quieren juegos nuevos Slenderman Tenéis de todo, ¿no? Y bueno, pues creo que La variedad en mi canal Está siendo bastante buena Y estoy preparando Vale, creo que aquí ya es una de roca, ¿eh, tío? ¡Alto! Una esponja ¿Una esponja? ¿Dónde? ¿Esponja? ¿Esponja? ¿Qué dices? Esponja, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, tío No te puedo ver Vale Salgo Salgo Espera Ahí salgo, vale ¿Dónde hay una esponja? Espera, espera, que me caigo ¿Hay una esponja? ¿Dónde? Ah, ahora una esponja ¿Y las esponjas para qué sirven? ¡Uy, lo siento, lo siento, lo siento! Lo siento Bueno, pues chicos Ya lo que queda aquí Creo que es todo ya roca, ¿no? Me parece a mí Y como que para estar picando roca Pues para eso No grabamos una serie, digo yo Así que bueno Pues lo mejor que se podría hacer Sería Coger todo el micelio posible Salir de aquí Que nos hemos ido con bastantes recursos Mira, tengo 6 de oro 11 de carbón 4 de lápiz lazuli 12 de redstone Diamantes Tenemos de todo Y pues nos hemos llevado bastante comida también Tienes recursos para subir, ¿no? Si quieres te doy Toma, te doy Te doy, te doy, te doy Te doy, te doy, te doy Bueno, ya que estoy locojo yo Vale Vale, ¿cómo vamos a subir por ahí? Ya cabremos A ver, voy a Tú haces por ahí el sitio Y yo lo hago por aquí ¡Eh, eh, te lo veo! Vale Cuidado que tienes 10 de encima, ¿eh? Vale Bien, ¿qué he hecho mal? He liado algo, ¿no? He liado algo mal He liado algo Siempre la lio yo Vale, espera, eh Que voy a hacer un segundito Esto bien habilitado Porque, bueno, pues tener Esta isla Pues no estaría mal ¿Sabes? Aunque sea que ya tenemos Todos los recursos cogidos Pero, bueno, pues Algún día podremos volver Para ver Si crece algo más Así que, bueno Pues a ver si conseguimos salir Y, bueno, vamos a casa Y hacemos recuento de recursos De esta vez ¡Oh, qué bonito ha quedado! Vale, a ver ¿Dónde está? Cuidado que como te caigas Te la palmamos Mierda, mierda No me jodas, lag No me jodas, por favor Vale, hemos llegado No, aún no Vale, ya está, ya está Ya está, ya está Va, va, va Va, voy a apretar el shift Porque como me caiga Me cago en todo caballo Vale Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo Me corro O sea Vale, eso sí ha sonado mal Eso sí ha sonado Fatal Vale, ¿hay algo más en los cofres? No, ¿no? Los cofres ya están vacíos Sí, vale Pues bueno, chicos Esta ha sido La primera botella que visitamos ¡Oh, qué chugazo me da! La primera botella La primera, sí La primera botella que visitan Voy a meter carbón Que tengo más Hierro yo no tengo, obviamente Y bueno, pues esta es la primera botella Que visitamos Aparte de De la nuestra Espero que os haya gustado Voy a coger Vale, aquí van a ir las chorradas y tal Vale, en el cofre de vende Y en el otro van a ir los minerales Y estas cosas Vale, voy a coger la madera Y la arena Y meto hierro Lapislazole Y bueno, chicos Hasta aquí yo creo que ha llegado Este Este capítulo Que ha sido bastante Por no decir épico Porque hemos cogido Tenemos 41 diamantes Dos lingotes de oro Y aún quedan 16 O sea, 6 por hacer 4 de Lapislazole 12 de Redstone Setas y champiñones Para poder hacer comida Al mogollón Luego Voy a meter aquí el oro Voy a coger la mitad de carbón Eso sí, vamos a distar carbón En bastantes cantidades Y luego Tenemos oro Mogollón de oro Hierro Minerales Al mogollón Y eso ha sido solo Joder, otro conectado a Skype, tío Yo es que la suerte la tengo en el culo Y bueno, pues hasta aquí Yo creo que ha llegado El streaming iba a decir El capítulo número 2 De Dos embotellados Que estamos embotellados A traición Y bueno, pues Creo que vamos a hacer Capítulo por botella ¿Eh? Que me matas tú ¿Qué haces? Que casi me matas Vale, voy a coger Voy a coger el trigo y tal ¿No me deja coger trigo? ¿Por qué he perdido trigo? Ah, no está aquí Y bueno, pues hasta aquí Hasta aquí ha llegado Chiquitines de YouTube Este capítulo tan épico Tan sumamente épico Y con el hierro que hemos cogido Iremos a por lava Iremos a por agua Iremos a por de todo Y haremos el portavallender Creo yo, ¿no? Y bueno Pues hasta aquí ha llegado El segundo capítulo de YouTube Nos despedimos Dani Slenderman Que ahora tiene una armadura De diamante Y yo Bueno, y Dator Chuchu Así que nos despedimos Dani ¿Te despides tú? Dani ¿Dani? ¿Dani? ¿Te despides? ¿Despides el capítulo? Hola ¿Te despides?